Con tres nuevos huéspedes cuenta el centro de rescate y rehabilitación de la fauna silvestre de la Universidad de Antofagasta. La entidad que tiene como misión la preservación de la vida natural recibió en sus dependencias un cachorro de zorro culpeo derivado desde el sector de minera escondida, un pingüino de Humboldt encontrado en las inmediaciones de paposo y un ejemplar de guairabo de las costas de nuestra ciudad. Bueno son casos cada uno es un caso puntual en el caso del zorro pequeño la verdad que tiene buen pronóstico está en un proceso de no de rehabilitación sino que en el fondo es un cachorro que llegó debilitado probablemente estaba extraviado entonces llegó muy delgado deshidratado entonces básicamente es un tema de alimentación y ganancia peso es un proceso eso sí que debemos hacer con cuidado porque la idea es que tenga la posibilidad de obtener presas vivas cierto para que en el fondo pueda aprender a cazar para después ser liberado ese es un caso más puntual en el caso del pingüino es un pingüino que al parecer fue atacado por unos perros en la playa al cual le faltan las falanges de de su miembro bueno posterior izquierdo pero pero tiene digamos la posibilidad de apoyar entonces ese proceso fue básicamente curaciones un tratamiento con antibióticos y también está haciendo está ganando peso eso por el por parte del pingüino Humboldt y el guairao también es un ejemplar juvenil que llegó debilitado no tiene ningún problema en sus alas así que puede ser liberado prontamente creo yo es importante destacar que el centro de rescate y rehabilitación de la fauna silvestre de la universidad antofagasta mantiene su funcionamiento los 365 días del año proporcionando cuidado y recuperación a ejemplares silvestres heridos abandonados o perdidos con prioridad para especies protegidas y con problemas de conservación y para lograr este cometido sus funcionarios y voluntarios optimizan los niveles de higiene del recinto junto con mantener los insumos para una alimentación apropiada de sus huéspedes esta es una labor que es permanente en el fondo no hay fin de semana en el fondo en cualquier día digamos que llegue un ejemplar tenemos que estar dispuestos a hacer el rescate y atenderlo y ahora en el periodo de verano lógicamente hay vacaciones pero se deja un reemplazante y los voluntarios que están todo el año apoyando no 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 que tenemos esto no 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 no